Voy a pensar muy bien las palabras que diré Pues solo tengo esta canción para poder decir adiós al mismo de ayer Aquel amigo Phil Nos conocimos tan pequeños que no iba a pensar Que tan pronto ese día iba a llegar Los recuerdos, los momentos que juntos pasamos En el patio de un colegio se quedaron Somos cuarenta águilas que volarán Aunque una se nos ha quedado atrás Querido amigo donde estés yo siempre te recordaré Aunque aquí entre nosotros ya no estés Somos cuarenta águilas que volarán Aunque una se nos ha quedado atrás Querido amigo donde estés yo siempre te recordaré Aunque aquí entre nosotros ya no estés Voy a pensar muy bien las palabras que diré Pues solo tengo esta canción para poder decir adiós al mismo de ayer Aquel amigo Phil Al crecer nos dimos cuenta que todo iba cambiando Que curioso es que siempre nos seguimos apoyando Somos cuarenta águilas que volarán Y que estamos otra vez Aunque una se nos ha quedado atrás Aunque una se nos ha quedado atrás Querido amigo donde estés yo siempre te recordaré Aunque aquí entre nosotros ya no estés Somos cuarenta águilas que volarán Aunque una se nos ha quedado atrás Aunque una se nos ha quedado atrás Querido amigo donde estés yo siempre te recordaré Aunque aquí entre nosotros ya no estés Aunque aquí entre nosotros ya no estés Si te recordaré Y que te recordaré Que te recordaré Que te recordaré Gracias por ver el video